Básicamente una alegría porque en realidad se pudieron llevar a cabo los comicios a pesar de la lluvia, del mal día diríamos. Hubo una afluencia de votantes importantes, semejante a lo que ocurrió hace dos años cuando votamos ya para la elección pasada. Así que aproximadamente el 47% del padrón, sin contar jubilados porque los jubilados cuesta movilizarlos, así que eso nos distorsiona un poco los números. Pero bueno, más del 95% de votos afirmativos y a favor de la lista. Así que eso nos da un espaldarazo para seguir trabajando por esto que son las condiciones laborales, el salario, las condiciones de vida digna de los y las trabajadoras docentes de la universidad. Así que en eso vamos, habiendo renovado parte de la comisión directiva, si bien habemos algunos nombres que permanecemos, hay muchos otros que se suman y eso es bien valioso, compañeros más jóvenes también, compañeras más jóvenes, eso revitaliza el accionar del sindicato. Usted decía 95% aproximadamente de acompañamiento, si bien había lista única, también eso habla a las claras de lo que cada docente que fue a votar piensa respecto de la actual conducción. No, totalmente, en ese sentido la alegría, ¿no es cierto? La alegría de saber que con dificultades, con algunos errores que se pueden cometer no intencionalmente, los compañeros y las compañeras apoyan la gestión que se ha venido realizando en el sindicato. Pensemos que desde la recuperación del sindicato con Marcelo Ruiz, ya por inicios de los 2000 en adelante, es una conducción del sindicato que se sostiene, con matices particulares de cada comisión directiva, pero en una misma línea y eso realmente nos pone muy contentos, contentas. Y bueno, íbamos a redoblar esfuerzos en todo el escenario nacional que se viene, que nos preocupa inmensamente porque no hay garantizadas paritarias, compañeros jubilados y próximos a jubilarnos con demasiados interrogantes, mucha preocupación y bueno, en ese plano, junto con las demás universidades nacionales obviamente y sindicatos y asociaciones de base trabajando y acá en lo local, en la paritaria local siempre. Exactamente, en dos escenarios, lo local por un lado en cuanto a la paritaria y lo nacional respecto de, bueno, toda la expectativa barra incertidumbre que puede haber ya y sobre todo desde el 10 de diciembre. Totalmente, en ese plano estamos en constante, bueno, tuvimos una reunión del Frente de Asociaciones de Base de Conado el viernes en Córdoba, bueno, ya post electoral, o sea, ya con el resultado, mucha incertidumbre, aunque conociendo que lo conversamos, ayer tuvimos asamblea local, lo conversamos con los compañeros y las compañeras, todo parece indicar que es un régimen más parecido al menemismo, a la dictadura militar con Martínez de Hoz por el tipo de propuesta neoliberal que estaría en Ciernes, ¿no? Ni siquiera al macrismo, sino mucho más profundo. Así que, bueno, muchos temores, muchas angustias y lamentamos, por ejemplo, expresiones como las que tuvo nuestro secretario económico de aquí de la universidad de decir que ponía en duda el pago del medio aguinaldo. Nos parece que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, parafraseando al presidente electo, nos parece que es una ley que está vigente y que nosotros tenemos el derecho como trabajadores y trabajadoras de cobrar nuestro medio aguinaldo. Entonces, llamamos a la responsabilidad, ¿no?, sobre todo de las autoridades de esta universidad y de todas las instancias, sobre todo públicas, donde el trabajo de los trabajadores del Estado estamos tan puestos en cuestión, que se tengan más responsabilidad a la hora de tener expresiones como esas, porque vivimos de esto, ¿no?, vivimos de nuestro trabajo. Entonces, entendemos que tiene que ser todos juntos, trabajadores no docentes, docentes, autoridades de la universidad, que estemos luchando en pos del presupuesto universitario, de los salarios de los universitarios y las universitarias, de las becas de los estudiantes y todo lo que eso implica.